Yo no soy tu mano, como dice Polar Ay, 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 no soy una puta para dejarme cañar Cristian Nodal con el collar de Ángel Aguilar en Dolores Hidalgo Como ya estuvimos viendo en donde Cristian Nodal se estuvo presentando en ese gran concierto Lo que hemos observado de Cristian Nodal es el gran look que se ha puesto últimamente Tanto que ya sabemos por ahí quién le está dando esos looks que lucen fenomenal Que sabemos que Ángel Aguilar ha estado detrás de todos esos looks Los trajes que trae Cristian, pues también traía ahora un collar de Ángel Aguilar Y es el collar que vemos ahí de Frida Kahlo Veamos este videíto en donde salía Cristian Nodal con el gran collar de Ángel Aguilar ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tienen ustedes acerca de ese collar que traía en ese momento Cristian Nodal? La verdad es que pues le queda muy bien y sabemos que detrás de todo ese look, detrás de todo pues ese outfit es el que Ángela Aguilar le está hormando. El que pues obviamente si es su esposo ella quiere que luzca súper bien y en verdad es que está haciendo un buen trabajo. Todos felicitan a Ángela Aguilar porque está haciendo un buen trabajo de que Cristian Nodal luzca muy diferente. ¿Ustedes qué opinan acerca de ese collar que su amada esposa le estuvo dando para que luciera en su concierto en México en Dolores Hidalgo?